Música De tierras abajo vengo cansado de caminar Vengo en busca de una ingrata que se me ha metido en mi alma Y no la puedo encontrar Si ha venido con otro hombre me ha jugado una traición Pero tengo yo el orgullo de ser puro no chistlense Y a buscarla yo me voy Música Yo soy puro no chistlense tierra linda de verdad Me gusta rifar mi suerte no me importa hallar la muerte en cualquier otro lugar Traigo mi caballo aprieto mi botella de mezcal Buena riata bueno achete mi jorongo potosino mi sombrero del palmar Música Ya me voy ya me despido porque tengo que partir A buscar a mi amorcito en las fiestas de San Francisco Nos veremos por ahí Música 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 Música